Música Decirlo a la droga es negar a Dios Dijo el droguero al drogador Droguería, droguen, drogadicción Drogadependientes, drogadictos Drogaron, drogan y drogarán Al drogón, drogado, drogadizado Doctores de la ley Que lo defenderán Sin efectivo en mano Propiedad de embargar Juzgado, juicio, juez Justicia, juzgarán Misiones desbordantes Sueños de libertad De antecedentes, averiguación Comisaría, incomunicación Trato humillante, desobrador Afirmativo, negativo Libre droguero y drogador No son controlados Ni averiguados Beneficiándose Con lo prohibido están La tentación La tentación es gigante La tentación es legal Por eso me encerré Frente al televisor Que esperan con la muerte Madre que los parió Noticias vendidas por el controlador Se televisan Mostrando acción La hija requisa positivo Odio Y en Chacarita Se hicieron Toda la droga Que iba a drogar Al drogón Droga 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 Dizada Dizada Cuidado Gracias por ver el video 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 Y Hoy Y Y Zamba Y 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